Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones del partido que van a jugar en este caso Irlanda y Bosnia-Herzegovina o Bosnia-Herzegovina por la repesca en el Estadio Aviva en el Estadio Aviva Estadio en Irlanda, el partido de vuelta por la repesca en el de ida en Bosnia empataron 1 a 1, así que se vienen los últimos 90 a todo o nada, tienen que ganar el que gana pasa de fase, así que es un partido para, de fase no, en realidad a la siguiente fase de la repesca así que, si a la siguiente fase, así que es un partido entre los verdes y los azules con el jugador que tanto nos gusta, el Inseco, pero tiene que ir a jugar a Irlanda que no es sencillo, así que el equipo local va a formar con Darrell, Randolph la línea de 4 de atrás, es un 4-4-1-1 que va a armar el técnico de Irlanda Semus Coleman, Richard Koe, John O'Shea y Stephen Ward la medio juego para Jeff Hendrick, James McCarthy, Glenn Whelan y Robbie Brady y el engancho media punta, Wes Hollahan y adelante Jonathan Walters completa la plantilla del equipo irlandés el equipo de Bosnia y Herzegovina va a ir con Azmil Begovic en portería Mensur Mukta Erics Pajic Tony Zunic Erwin Zucanovic en defensa, es un 4-4-2 en el medio juego Edna Lulic Edin Vizca Miralem Pianic, el crack Mohamed Bezic Edin Zecco y Ibi Zecco completa la plantilla por este lado creemos que el equipo irlandés va a pasar de fase, va a ganar el partido apenas por 1-0 y el que más posibilidades tiene de hacerse en el marcador es Jonathan Walters así que veremos, esto es lo que hay lo que vimos, estuvimos bastante certeros con todo lo que fue la repesca así que creo que la acertamos a todos así que quizá este no sea la excepción nada más a la derecha le suscribís al canal abajo nos visitás en la web nos vemos en la próxima chau